Tres estudiantes del curso virtual de la doctora Julia Sainz, el curso virtual de Derecho Penal Especial. En el día de hoy vamos a desarrollar el tema número 4 de nuestro módulo 2 de Derecho Penal Especial y este tema 4 nos habla de los delitos contra la libertad. Estos delitos contra la libertad, ¿dónde se encuentran ubicados? Están ubicados en el título segundo. Este título segundo, delitos contra la libertad, consta de 5 capítulos. El primer capítulo, del cual nos vamos a ocupar ahora, nos habla de los delitos contra la libertad individual y la desaparición forzada. Me decía en mi cursor, los delitos contra la inviolabilidad del domicilio o lugar de trabajo, delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, delitos contra la libertad de reunión y de prensa, delitos contra la libertad de culto. Son los 5 capítulos que comprenden el título segundo, delitos contra la libertad. Ahorita vamos a desarrollar como título, como tema 4, perdón, delitos contra la libertad individual. ¿Qué pasa con estos delitos contra la libertad individual? Que forman parte del capítulo primero del título segundo del Código Penal. Si usted se fija, se denomina el capítulo, delitos contra la libertad individual y desaparición forzada. Quiero hacer la aclaración que son dos figuras delictivas independientes. Uno es delitos contra la libertad individual y el otro es la desaparición forzada. La desaparición forzada es una forma de los delitos contra la libertad individual. Lo que sucede es que la desaparición forzada es considerada también por la doctrina como una forma de delitos contra la humanidad. La desaparición forzada tiene la característica que es imprescriptible. ¿Qué quiere decir eso, profesora? Que la acción penal, la víctima la puede, los parientes de la víctima, porque la víctima desaparece, los parientes de la víctima la pueden interponer en cualquier momento puesto que no prescribe. Bien, ¿qué vamos nosotros a analizar en esta figura delictiva? Como siempre, vamos a realizar un análisis identificando los siguientes aspectos. Mi marco conceptual, mi verbo, tipo, objeto jurídico, bien jurídico, tutelado, sujetos, clase de delitos, circunstancias modificadoras de la responsabilidad penal, la tipicidad subjetiva, lo que antes llamábamos como forma de culpabilidad, y la relación con otras leyes y el derecho internacional. Bien, fíjense que aquí está lo que yo les señalo, el título segundo, delitos contra la libertad individual, delitos contra la libertad, el capítulo primero, delitos contra la libertad individual y desaparición forzada. Ahora, repito nuevamente, la desaparición forzada es una forma del delito contra la libertad individual, no que tenemos que denominar el delito hablando de delito contra la libertad individual y desaparición forzada. No, ese no es el nombre de la figura delictiva. Aquí estamos con dos figuras delictivas. La delito contra la libertad individual es, vamos a llamarle que el delito aquí genérico y una forma de delito contra la libertad individual es la desaparición forzada, pero además la desaparición forzada constituye una forma de delitos contra la humanidad. Es un delito de lesa humanidad. Bien, el artículo 149 me presenta el tipo básico, el delito contra la libertad que nos habla de quien prive de la libertad ilegalmente a otra persona. Fíjense, es muy importante, esto pareciera así como que muy sencillito, pero hay que analizarlo un poquito más. Mi tipo penal básico se encuentra en el artículo 149, fíjense, lo que yo tengo subrayado en rojo. Es mi verbo tipo, ilegalmente prive, es mi conducta ilícita, mi conducta ilícita, ilegalmente prive a otro de su libertad. Fíjense que yo no he puesto prive a otro de su libertad, porque puede ser que una autoridad competente, cumpliendo con los requisitos que la ley requiere, prive a otro de la libertad. Y eso no es un delito contra la libertad individual. Aquí estamos hablando que no se cumpla con lo que señala la ley. Ese es mi tipo penal básico. En el segundo párrafo de este artículo 149, se nos habla de una condición agravada, si esa privación de la libertad la hace en forma ilícita un servidor público en abuso de sus funciones, entonces la sanción será de dos a cuatro años. Abusando de sus funciones, no sigue con el reglamento o el procedimiento, no sigue con el procedimiento legalmente establecido. Entonces, el artículo 149 del Código Penal que vemos aquí, mire, síganme con el cursor, este constituye el tipo penal básico de los delitos contra la libertad individual. Es privar de la libertad a un individuo en forma ilegal sin seguir lo que la ley exige. Pero el 150 habla, introduce aquí una característica especial. Aquí no solamente habla de privar de la libertad sin seguir el procedimiento, sino que la privación de la libertad tiene una finalidad. Y la finalidad es obtener un precio por la liberación, aquí está, obtener dinero, bienes, alguna información, documentos con efectos jurídicos, por acción u omisión o algún otro provecho a favor de quien realiza el secuestro o de un tercero. No, la sanción será de prisión de 15 a 20 años, aun cuando no se logre el objetivo. En el 149, mi tipo penal básico, se priva ilegalmente de la libertad de una persona, porque no se sigue el procedimiento, no hay un mandato escrito, emitido por autoridad competente. Si esa privación inicia de la libertad la hace un servidor público en ejercicio de sus funciones y denotando un abuso, un abuso en sus funciones, que es una extralimitación en sus funciones, un abuso en sus funciones, eso se constituye una agravante específica, pero hay un tipo penal agravado de la privación ilegal de la libertad y es cuando a cambio de la privación ilícita de la libertad se está pidiendo, se está recibiendo un beneficio. Se está pidiendo ese beneficio, se está pidiendo dinero, algún tipo de remuneración, documentos, algo que beneficia al secuestrador o a un tercero. Entonces, aquí habla mi segundo párrafo, este artículo 150, me dice que igual sanción se impondrá a quienes en reparto de funciones o tareas participen en la comisión del delito, brindando aportes dirigidos a garantizar su consumación. Mire, esto aquí es importante, este segundo párrafo, porque estamos hablando que los colaboradores en este tipo de delito van a recibir igual pena, que sería de 15 a 20 años, si ellos aportan algún tipo de información para que se consuma efectivamente la realización de esta figura delictiva. Y mire que aquí este párrafo me señala que aún cuando la autoridad intervenga rápidamente y se aborte la comisión de esta figura delictiva, o sea, aquel que colaboró dándole información para que esto se llevara a cabo va a tener la misma pena de quien secuestró para obtener un beneficio a cambio, un dinero a cambio del secuestro. También va a recibir igual sanción la persona que sepa que se va a llevar a cabo un secuestro y no lo informe, no lo denuncie. Ahora, aquí también acuérdense que la constitución ampara, ¿no? El no delatar a su pariente más cercano dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo afinidad y los parientes que desde el punto de vista del derecho penal se consideran parientes cercanos. Aquí habla que se aumentará esta pena de los 15 a los 20 años, se aumentará si esa víctima, si esa persona que es objeto del secuestro es una persona que tiene algún tipo de inmunidad que el derecho internacional reconoce. Puede ser que pertenezca, por ejemplo, al cuerpo diplomático, que sea invitado o huésped del Estado, por ejemplo, del Estado Panamá. Viene un invitado de otro país representando a otro país para cumplir algún compromiso o alguna función en Panamá y se constituye en un invitado especial, en un huésped y él sea objeto de la condición de esta fiebre delictiva, es decir, que sea víctima. Si es un menor de edad, es una condición agravada, fíjese usted, de un tercio a la mitad. ¿De qué tipo de pena? De 15 a 20 años. Se aumenta de un tercio a la mitad. Además de las dos que les acabo de mencionar, si la víctima es un menor de edad o si sufre la persona algún tipo de discapacidad o si estamos hablando de una mujer en estado de embarazo o si es un adulto mayor, es decir, que tenga 70 años o más. También un agravante, sí, hay un nexo de parentesco, usted lo sabe, entre la víctima y el victimario. Si se encuentra dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, recuerde usted que se toma en cuenta, también se considera parientes, el parentesco legal, es decir, un parentesco surgido por adopción, cuando se realiza en una persona haciendo uso del abuso de la confianza que la víctima le tenía a ese victimario o algunos de sus copartícipes. También constituye un agravante específico para el aumento de esta pena de 15 a 20 años, aumentarla del tercio a la mitad. La primera es si este secuestro se hace para obligar al gobierno a realizar determinado acto, a que tome una determinación con respecto a algún tema. Y aquí estamos viendo que en este caso, en el numeral 5, este tipo de delito contra la libertad se constituiría en una forma de terrorismo, de acto terrorismo. Aquí hablamos que cuando se lleva a cabo sobre la persona de servidores públicos debido al ejercicio de sus funciones, de sus cargos, por ejemplo, un miembro de la fuerza pública, del órgano judicial, del Ministerio Público, de la Autoridad Nacional de Aduanas o de cualquier otro estamento de seguridad, se secuestra a un servidor público en atención a las funciones que está llevando a cabo porque afectó a los intereses de poderes ya sea económicos, políticos, religiosos, sociales. Tenemos también que constituye un agravante a la penalidad fieseta de 15 a 20 años si esto es realizado por algún miembro de la delincuencia organizada, algún crimen del crimen organizado o personas que han ingresado al país para ejecutar ese hecho. Solo ingresó a Panamá para realizar este secuestro, un secuestro a un personaje en específico. También constituye un agravante que esa persona, que ese victimario o agente sea miembro de los organismos de seguridad del Estado. Por ejemplo, es miembro, forma parte o labora en el Ministerio de Seguridad. Eso ya es un agravante. El artículo 152, fíjese que se lo he remarcado con verde agua, me tipifica el delito de desaparición forzada. Ese delito de desaparición forzada que está en el 152, se lo explico. Este es un delito transnacional que la doctrina lo considera como una forma de delito contra la humanidad, ubicado dentro de esos delitos contra la humanidad como un delito de lesa humanidad. Esta figura delictiva consiste en que una persona es desaparecida, ¿no?, por agentes del Estado. Ya sea que lo buscan en su casa, se lo llevan del trabajo, de algún lugar donde él está. Esta desaparición forzada, generalmente la víctima, es una persona cuyas características consisten en que es disidente político o puede ser una persona que constituye un peligro para los intereses del gobierno de turno. Por eso es que es llevado, es realizado por agentes del Estado o grupos que son patrocinados por el Estado. Y fíjense que esta es una figura delictiva que está vinculada con el terrorismo de Estado. ¿Qué es el terrorismo de Estado? El terrorismo de Estado es un mecanismo de presión que realiza un gobierno de turno para mantenerse en el poder. Y ese mecanismo de presión que realiza ese gobierno de turno lo ejerce no solamente a través de miembros del estamento de seguridad, miembros de la policía, miembros del servicio de inteligencia, sino que generalmente lo establece a través de un grupo cuyos integrantes son particulares que surgen por el visto bueno, por el beneplácito del gobierno de turno. Crea esos grupos subversivos o esos grupos que en algunas partes le llaman paramilitares. En la época de la dictadura militar, sobre todo en el periodo del dictador noriega, estaban los famosos Codepadi, batallones de la dignidad, entre otros. Estos grupos eran grupos subversivos que aplicaban terrorismo de Estado. Entonces, son generalmente los que se ocupan de llevar a cabo este tipo de figuras delictivas. Fíjense, estos son delitos en los cuales la víctima constituye de manera directa o indirecta un peligro para intereses políticos, económicos o sociales del gobierno de turno. La sanción para este tipo de figuras delictivas de la desaparición forzada es de 15 a 20 años con la característica que es imprescriptible. Fíjense, aquí en la desaparición forzada generalmente nunca se encuentra el cadáver. Por eso nos podemos hablar que hubo un homicidio. La persona desaparece y nunca se sabe dónde está. A veces, con el tiempo, puede que se encuentre la usamenta de la persona o su cadáver, pero es muy poco común. Es poco común. Generalmente, nunca se da con el cuerpo de la persona, pero hay testigos que aseguran en la mayoría de los casos que mataron a esta persona. Fíjense, por eso yo siempre hablo que el feminicidio aquí en América Latina nació de la mano de la desaparición forzada porque esta situación ocurrió con las trillizas, con las hermanas Mirabal en República Dominicana eran disidentes del dictador Trujillo en aquella época que desaparece a estas hermanas en la década de los 60. tenemos entonces un artículo 153 y que yo les he puesto aquí que constituyen unas atenuantes específicas y es, por ejemplo, cuando inmediatamente que llevan a cabo la acción voluntariamente en un término no superior de dos días después de cometer la privación de libertad ilícita, cometer el secuestro, los victimarios entregan a la víctima y la entregan sana y salva sin rastros de tortura ni física ni psicológica. Ahora, es también, fíjense, si en el término de dos días se reduce la pena de la mitad a las dos terceras partes, pero si lo entregan en el lapso de treinta días, si es mayor de dos días hasta un máximo de treinta días, es decir, en ese lapso de dos a treinta días después, entonces lo que se le rebaja de pena es de una tercera parte a la mitad. Si usted lo hace a los dos días que llevó a cabo la acción, llevó a cabo la acción, la disminución de la pena es mayor. Aquí habla el ciento cincuenta y cuatro, por ejemplo, cuando un director de un centro penitenciario admite a una persona en condición de privado de libertad sin una orden expedida por autoridad competente, quería a órdenes de qué autoridad está, por qué razón, las generales de las personas, cuando admite esa persona, un director de un centro penitenciario, las condiciones que yo les acabo de decir, está incurriendo en un delito contra la libertad individual o si llega o si llega la orden de libertad a ese centro penitenciario por parte del juez y el director del centro no hace efectiva de manera inmediata la libertad de ese individuo. hay un artículo 155 que me habla de otra forma de constituir el delito contra la libertad individual fíjese, cada una de estas figuras delictivas constituye una forma de llevar a cabo el delito contra la libertad individual por eso es que no estoy del todo de acuerdo que aquí hayan puesto delitos contra la libertad individual y la desaparición forzada. Se debió poner en este capítulo primero una sección primera desaparición forzada pero no ponerlo en esta forma porque pareciese que es una sola figura delictiva y no la figura delictiva genérica aquí sería delito contra la libertad individual y la desaparición forzada es una forma del delito contra la libertad individual. Acá tenemos en el artículo 155 cuando un servidor público tenga conocimiento y que sea competente para ello tenga conocimiento de que se ha llevado a cabo una detención una privación de libertad en forma ilegal y él no haga nada para corregir esta situación y cuando él es una persona competente para poder dar brindar un reparo ante esta situación situación acá también tenemos como en el 156 mire que todo lo que es subrayado en rojo es el verbo tipo de esa forma de o esa modalidad de delito contra la libertad individual en el 156 me dice que el someter a un privado de libertad a castigos indebidos es decir castigos que no han sido establecidos como pena por el juez en la sentencia y que no se encuentran ni en la ley penitenciaria ni en el reglamento ni en los manuales de procedimiento de cada centro penitenciario y que además este tipo de castigos le pueden afectar su salud o dignidad humana su dignidad su condición de ser humano que el respeto a la dignidad humana es uno de los postulados básicos en materia de derecho penal que se encuentra en el libro primero de la ley penal en general título preliminar en el capítulo primero que habla de los postulados básicos luego tenemos el artículo 156 a quien habla de que incurre en este delito aquel servidor público o aquella persona que dentro de un proceso dentro del proceso penal en la fase de investigación criminal someta a el supuesto responsable del hecho punible es decir al victimario a la gente al suelto activo al imputado al privado de libertad todas estas palabras son sinónimos a castigos o algún tipo de tortura de sufrimiento físico o psicológico para tratar de obtener alguna información es decir aplicarle esta medida como una forma de intimidación el artículo 157 nos habla de la acción de retener los documentos de identificación una persona cédula pasaporte y miren lo interesante de este artículo 157 dice aunque estos sean falsos el detenérselo a alguna persona que está realizándole algún tipo de servicio puede ser su trabajadora doméstica el capataz la persona que le pida la finca si usted está ha contratado algunos artistas para que vengan a cantar a Panamá por ejemplo y usted le toma su documentación una documentación mediante la cual él puede acreditar él puede decir quién es está constituyendo en delitos contra la libertad individual el sustraer a un menor de del poder de sus padres o el padre que sustrae al menor de el progenitor a quien se le haya otorgado su custodia su guarda y crianza o que lo saque del país sin el permiso de el otro progenitor de quien tenga la patria potestad incurre en el delito contra la libertad y fíjense aquí que el 159 habla que es un agravante cuando el victimario es un pariente cercano de la víctima y que la víctima sea su hijo y aquí habla que si ponen en libertad la víctima antes de que inicie la investigación se reducirán a la mitad de la pena los la fibra delictiva presente en el 150 cuando estamos hablando del secuestro para obtener un beneficio que sea precio de liberación dinero bien en fin o el 158 que hablan del sustraer al menor de edad o a una persona incapaz de su padre su tutor o el progenitor a quien tenga su guarda y crianza muy bien jóvenes con esto concluimos nuestro tema 4 delitos contra la libertad individual y la desaparición forzada nos vemos pronto